Esta fecha y dos más y se te viene ya la eliminatoria. Trabajar con el grupo completo viene a ser excelente para ti, aunque sea solamente un día de trabajo para poder conceptuar bien lo que ya tienes puesto en la selección, ¿no? Sí, siempre hay que aprovechar los tiempos. Sabemos que realmente ya es el último partido desde la eliminatoria, porque cuando salgamos a esos otros dos partidos de preparación ya se hará con el grupo que estaremos prácticamente visualizando la eliminatoria. Eso es aprovecharlo, para nosotros es importante, todo día, el tiempo que sea, no podemos aprovecharlo. Gracias.